Hoy, nuevamente, tenemos que hablar del tren de alta velocidad, ya que hemos tenido conocimiento, a través de la denuncia que han hecho un grupo de espialología, que la cueva de Lesechiqui, una cueva donde se encuentran los restos humanos más antiguos de Euskal Herria, ha sufrido unos daños importantes. Lesechiqui es un ámbito arqueológico que tiene el mayor grado de protección, según la Ley de Patrimonio Cultural Vasco, ya que tiene unas características muy sobresalientes. El decreto, que le da protección a esta cueva y a todo su entorno, establece un espacio de protección importante, pero los daños estén dentro de ese espacio de protección o estén fuera, teniendo en cuenta que es un ámbito, que es una zona con un potencial arqueológico tremendo, consideramos que las instituciones tienen que dar explicaciones sobre lo que ha ocurrido. Por eso, lo primero que hemos hecho desde Euskal Herria Bildu ha sido registrar, por un lado, preguntas a las diferentes instituciones para poder tener toda la información posible en nuestras manos. Por otro lado, en el Congreso de los Diputados en Madrid, a la ministra de Transportes, ya que es un tramo gestionado por Adeliz, vamos también a dirigirle una pregunta. Y, por último, también al responsable de Cultura del Gobierno Vasco y portavoz del mismo, el señor Zupiría, en el Pleno también le dirigiremos alguna pregunta, ya que consideramos que hoy nuevamente hablamos del tren de alta velocidad porque sigue generando estragos en este país. Gracias por ver el video.